Hoy vamos a señalar a algunos culpables, culpables de una polarización chata, prejuiciosa, bastante parcial y bastante berreta que lamentablemente está ganando a la sociedad argentina y un poco, bastante, sobre todo en los últimos días, también a la sociedad mendocina. Es una polarización que pretende enfrentar, entre un millón de comillas, si tuviéramos que ser realistas, a clases sociales, a pobres, con personas que tienen un poco más, pero un poco más de poder adquisitivo y que, como te digo, no solamente está cargada de prejuicios, esa pseudo polarización que se ha desatado, que se ha profundizado en las últimas jornadas, sino que además es muy peligrosa para lo que viene hacia nosotros. Ahora te voy a contar por qué es trucha, por qué es completamente falaz y, sobre todo, cuáles son esos peligros de los que te hablo. Pero lo primero que vamos a hacer es definir cuáles son esos culpables, que están poniendo a una vereda diciendo que la otra está llena de planeros, vagos, personas de tres generaciones de araganes que no quieren hacer nada, quieren que todo les venga de arriba y se están llevando al país puesto con las dádivas que reciben y personas que, del otro lado, los antes señalados, digan que los otros, sus supuestos adversarios, son seres indolentes, brutos, que solamente quieren llegar a su casa, tibios, calentitos, felices, y a los que no les importa nada de lo que ocurra justamente con los demás. Esas son las supuestas dos veredas irreconciliables a las que esta dualidad, insisto, mentirosa, nos ha sometido y nos somete. Ahora, ¿cuáles son los culpables de esta falta de claridad, de nitidez al leer lo que nos está pasando? Bueno, los que señalamos hoy son vos, nosotros y en gran parte también esas organizaciones sociales. Te pongo en autos primero que nada. La semana pasada se llevaron detenidas a dos personas, a dos referentes del Polo Obrero acá en Mendoza y se los llevaron a la cárcel. Uno de ellos, los dos liberados ayer, está con nosotros en esta noche, Martín Rodríguez, y se va a sentar a debatir con Néstor Majul, que es, como vos sabés, funcionario clave en el Ministerio de Seguridad. Eso es lo que empezó a pasar en Mendoza. Ahora, ¿por qué Séptimo Día quiere hacer este debate en el día de hoy? ¿Por qué nosotros te ofrecemos esto? Para empezar a desentrañar esa mentira inicial de la que te hablábamos al principio. ¿Por qué? Porque este país durante décadas se ha planteado qué hacer con la pobreza. Y nunca se plantea qué no hacer más con ella. Qué sacarse de encima, qué taras llevan cladas para poder nunca ofrecer resultados que al menos se mantengan en el tiempo. En parte, lo que no hay que hacer más con la pobreza es seguir alimentando esa polarización absurda y demonizando a algunas agrupaciones como las que hoy vienen a estar representadas acá. Te lo digo en dos simples ejes. Empecemos por qué te pasa a vos con esa gente. ¿O qué nos pasa a nosotros? Vos podés putear al que te está cortando la calle, primero porque está violando un derecho que tenés, constitucional, marcado por las leyes. Segundo, porque está infringiendo una normativa. Enseguida podemos discutirlo, pero está infringiendo una normativa. Y tercero, porque aluden un supuesto derecho a hacer eso cada vez que quieran, que no es real, que no es así. Ahora, lo que no podemos hacer con esas organizaciones sociales es significarlas solamente en eso. Pensar que solamente son los tipos que te cortan la calle o los tipos que los hay, dos o tres o cinco o veinte, usan a un montón de gente vulnerable, pidiéndoles dinero a cambio o llevándolas, arriándolas a marchas, que no solo ocurre, sino que ha sido avalado y admitido por algunos de esos referentes. Insisto, todo lo que estamos diciendo enseguida lo podemos debatir acá y para eso lo hacemos. Pero no podemos pensar que esas organizaciones son solamente eso. Porque en los barrios, en el magma mismo de la pobreza, esa gente también está laburando invisiblemente o en un merendero, o en una cooperativa, o en un comedor, o tratando de sacar a alguien de la droga, o tratando de paliar un poco la miseria de una sociedad que vos bien sabés que está baleada. Ahora bien, ¿de quién es la culpa? Ya te dijimos lo que te pasa a vos con ellos. Ahora, ¿qué les pasa a ellos con el resto de la sociedad o con esa supuesta otra vereda? ¿Fogonean la polarización? Seguro que sí. Tan solo viendo dos o tres publicaciones de diarios de izquierda de las últimas 48 horas, se dicen algunas versiones más que sesgadas, como que la aplicación de una ley particular es arbitraria. ¿Qué significa arbitrario? Que responde a los designios de una o dos personas y no a la ley o a la razón. O sea, eso es mentira. O que periodistas que critican una marcha en la 9 de julio son prensa antipobres. Eso también es fogonear esta mirada chata de lo que nos está pasando. O que dicen confundir, porque la verdad es que no se lo confunden, el derecho a protestar con el derecho a cortar una calle cada vez que tengan ganas. En verdad, no se lo confunden. O llamar dictadura a un gobierno democrático que está haciendo cumplir una ley. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de esto? No es porque te quiera decir qué bonito sería que caminemos todos juntos. No es ni tan voluntarista ni tan boluda esta columna. Es porque achicar la mirada de los problemas agranda los problemas. Y yo te traje solamente una imagen, un pequeño gráfico que te lo demuestra. Cuando hablamos de planes sociales hoy, solamente hablamos de guita. De cuánta guita, para cuántos, por cuánto tiempo. Te traje esta imagen solamente para que veamos. Y es un ejemplo entre 350 que podríamos tomar para ver por qué el tema es infinitamente más complejo. La línea azul que se eleva a la derecha de tu pantalla es la cantidad de beneficiarios de planes sociales. Macri duplicó a los de Cristina y Alberto Fernández multiplicó a los beneficiarios de la época Macri. Ese margen derecho te ofrece entre 1.200.000 y 1.400.000 personas a lo largo del tiempo. Ahora, la línea roja, que no es una línea sino un zigzag que decae, que precipita, te va mostrando cuál es el poder real adquisitivo de lo que se va dando. Esto es con una investigación de un centro de investigaciones y de acción social que se llama Cial y de una organización que se llama Fundar. O sea, esto te demuestra por qué el tema es más complejo y no sólo cuánta plata les dan y para qué. Te digo todo esto como te marcaba, no para que, digamos, ahora caminamos todos juntos, sino porque en un mundo en el que los sistemas previsionales están colapsando, en un mundo que no sabe cuánto trabajo va a ofrecer y para quiénes dentro de 10 años, porque el mercado laboral es un fango, es una arena movediza que se morfa a la gente, y en un país con 50% de pobreza y 100% de inflación. Si así estamos hoy y si así leemos hoy, ¿qué va a pasar el día de mañana? Te cuento todo esto porque para hablar de miseria posta hay que salirse de la inercia belicosa e ir a conceptos firmes. Te cuento todo esto porque este elemento del cual nos estoy echando la culpa, la polarización y la demonización de movimientos sociales no sólo nos complica la vida, sino que nos deja muy mal preparados y muy desinformados para un mundo que en términos sociales y económicos va a tener mucho de apocalíptico en los próximos años.